Déjame invitarte a salir de mí al me recordar nuestro porvenir aquella cara empezó a hablarme y no partir debí recordar que no que no me lleven a donde tú no quieras ir que no me des por vencido si tú sabes que muero por ti quería despedirse de un mendigo aquí y la tarde de ningún día ya no nos vio reír verdaderamente borracho yo caí y casi esto adormecido se me olvidó hasta mi nombre ruedas y aprendí y quizás por mi afecto mis defectos chupé revivir chupé revivir si así de duro fue ese golpe mis problemas suelen confundir pero en mi mortal angustia mi sangre mi alma que ríe descaro que ríe descaro esta vez el viento huy a favor para qué rendirse con tal corazón arrancarte ni una sola lágrima sin rencón y sabes que estaré agradecido de revolcarnos la noche asentándonos y nada de tiempo perdido suspiros quejidos y curándonos confundir 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 no vivir así tenerte cerca siempre y los brazos compartir recuperar aquellas tus miradas no fingir que los dos te enfrentes el camino y sabes que mi latido son para ti y quizás por mi aspecto mis defectos chupé revivir chupé revivir y así de duro fue ese golpe mis problemas suelen confundir quiero en mi mortal angustia mi sangre mi alma perdir y así de duro fue ese golpe mis problemas suelen confundir quiero en mi mortal angustia mi sangre mi alma perdir ¡Amosa! Muchísimas gracias compadres